Transiciones lentes de Tigres, ya Monterrey se acomoda, sigue paladrando, dueñas, viene con el salto, suelta la pelota de Nathalie! ¡De la 1, la volvió! ¡Capítulo uno de los Tigres! ¡Guiñac! ¡Los Tigres! Y veremos a quién saca. Pero viene Guiñac, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Hulala, Monsieur Guiñac! ¡Golazo que mata! ¡Qué bombazo del trasero! ¡Que se tuvo la conciencia! ¡Le metió un bombazo pegado al palo! ¡Todos saben! ¡Y los Tigres mandan a callar a toda la pandilla! ¡Ay, estoy hasta fuera! ¡Aplesta en caliente punto de mes! ¡Doscientos pesos! ¡Ahora no es lo que viene Guiñac! ¡Se mete al área, se mete al área! ¡Gol! 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 ¡Y los Tigres! El gol se lo capitaliza Niñan, está metiendo el gol. Y el último, como se celebra que se deja, que escojo para el gol es el fútbol. Y para eso, la Adame Álvarez, está en solitario, así que búscala de la gana, viene Damián, tiene la pelota, atrás, el tiro gol, 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 gol. A 13 goles ha llegado Andrés Pierre Guignac en el proceso de torneo y la final tiene vida Otoño. Y cuidado porque aquí va a llegar Guignac en la pelota, sale toda, la tiene guida, la vida, gol, 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 gol. ¡Suscríbete al canal!